El amor por ayudar, por ser solidario, por dar nuestra vida, de alguna manera él no esperaba por venir así. Pero yo quiero darle gracias a Dios por haber tenido la oportunidad de conocerlo y de conocer esta mujer que está aquí al lado, Rosa Cristina, la abuela que los llevaba, los traía, venía y muy preocupada por ellos. Yo quiero en este día en que conmemoramos la resurrección de Almanito, que le demos un aplauso fuerte a la lucha, a la lucha, a la lucha. Hoy es un aplauso fuerte a la lucha, hoy es un aplauso fuerte a la lucha. Y parece que sigues siendo un aplauso fuerte, no lo prometen. Rosa Cristina, tú eres también en tu vida protagonista del corazón de un niño que formaste en tu preocupación de llevarlo a él para que aprendiera la dieta, para que pudiera seguir creciendo. Insiste, es una tarea. Y ahora Rosa Cristina porque personalmente nunca conocían sus padres que están aquí entre nosotros. Pero a través de ella, mi agradecimiento de habernos permitido celebrar esta Eucaristía en memoria de Almanito Corrado, que también como un homenaje, un cariño a este niño, vamos a cantar en este momento todos de pie, Nicaragua, Nicaragua. Cantamos. Muchas gracias. Bienvenida. Con Icarabricas, la forma cinta de mi querer, abonada con la verdina Icarabricas, Madre de diángel, hay Icarabasos más dulcita, que la mielita de Cámaras, pero ahora que ya sos libre de Icarabricas, yo te quiero mucho más, pero ahora que ya sos libre de Icarabricas, yo te quiero mucho más. ¡Viva Icaragua! ¡Viva! ¡Viva Icaragua! ¡Viva Icaragua! La forma cinta de mi querer, abonada con la verdina Icarabricas, Madre de diángel, hay Icarabasos más dulcita, que la mielita de Cámaras, pero ahora que ya sos libre de Icarabricas, yo te quiero mucho más. ¡Viva Icaragua! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva Nicaragua, Nicaragua! ¡Viva 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 Nicaragua! ¿Cómo ve usted la salida para el país? Estamos en crisis, todavía estamos en crisis y yo creo que eso lo estamos viviendo cada uno de nosotros, no solamente el que ha sido víctima directa, sino que cada uno de los ciudadanos estamos viendo la crisis que estamos pasando en Nicaragua y estamos buscando pues a ver de qué manera encontramos la salida. Señora Alicia, ayer que se cumplió un año en las redes sociales principalmente estaba el GIE y también la CIDH pronunciándose el caso de su hijo. Ustedes lo denunciaron, ¿verdad? La CIDH, ¿no recuerda cuál fue la...? Nosotros lo denunciamos ante todos los medios y ante todos los organismos internacionales, nacionales como internacionales, porque igual aquí tenemos defensores de derechos humanos y ellos también tienen nuestros casos. Y cuando ya ingresaron al país, los organismos internacionales igual se pusieron a la denuncia, ellos lo tienen también. Ustedes, el caso de su hijo ha sido uno de los más emblemáticos y que ha sonado tanto más a nivel nacional como internacional. ¿Usted espera de que se siga demandando justicia tomando en cuenta el caso de su hijo que tenía apenas 15 años y de la manera en que murió llevando agua a unos universitarios que ya trataban? Sí, claro. Nosotros tenemos fe en Dios primeramente y fe en nosotras mismas, que somos la voce de nuestros hijos asesinados de que la justicia tarde que temprano se va a llegar pues a ella. Que las personas que dieron la orden y ejecutaron esas órdenes van a pagar. ¿Ustedes como familiares como reciben esta muestra de cariño de la gente que alza su voz, grita el nombre de su hijo, consigna y que hay un respaldo hacia quien fue Alvarito Contrao y la familia? Lindo, es lindo. Como familia, como madre, como todo el pueblo hemos sentido una solidaridad para con nosotros, tanto como padres de Alvarito como los padres de todo el resto de muchachos asesinados que no merecían morir de esta manera. El gobierno se ha ensayado con todos los jóvenes desarmados, donde simplemente tenían morteros, tenían tiradoras, sin embargo ellos le respondieron con bala, sin pesar. Entonces considero que el pueblo de Nicaragua está presente y que nos ha brindado su solidaridad. Muchas gracias. Ya estamos a un año de lamentable hecho que sucedió con Alvarito. ¿Qué es lo que exigen ustedes al cumplirse este año? Nosotros, bueno, el día de ayer cumplimos un año, ¿verdad? De que a mi hijo me lo asesinaran, ¿verdad? Y nosotros seguimos decidiendo justicia. Justicia, ¿verdad? Que la Fiscalía de la República se mueva y que encuentre a la persona que disparó, ¿verdad? Y castigue a la persona que le negó la atención médica, ¿verdad? Porque no es justo que aquí en Nicaragua existan dirigentes, que existan ministros que le nieguen la atención médica a un niño, ¿verdad? Y la prueba real de mi hijo, que le negaron la atención médica cuando él más lo necesitaba y simplemente producto de eso, él murió. ¿Y cómo ve estas muestras de cariño que la población por lo general siempre se las muestra, no solo en esta ocasión, sino en diversos eventos cuando se realizan siempre lo toman como un niño insigne? Yo siempre he dicho, ¿verdad? Que le doy gracias a la población, a la gente que me escribe, que me manda mensajes, que me da su solidaridad donde yo ando, ¿verdad? Y que agradezco mucho, ¿verdad? A todas esas personas que tengan en su corazón, que tengan en sus oraciones a mi hijo, ¿verdad? Que como nosotros, la familia, que nunca vamos a olvidar a Álvaro, hay personas que se me acercan y me dicen que todos los días rezan por él, ¿verdad? Para que no le vuelva a pasar otra vez a otro niño, porque se fue mi hijo. Todos tenemos la esperanza que esto se resuelva, ¿verdad? Y que no haya más muertos. Don Mel, ¿pero cómo ha sido por un lado usted demandando justicia por el asesinato de su hijo y de todas las personas muertas en este contexto de protesta? Y otro, llevar el luto. Un niño de 15 años que estaba estudiando en secundaria y de repente le dan la noticia de que estaba en el hospital. Es doloroso, es doloroso. Ningún padre espera que su hijo se muera primero. Eso me ha golpeado tremendamente. Y mi hijo no era un delincuente, mi hijo era una persona estudiosa, una persona... La prueba está que la mayoría de las personas que lo conocen, hablan bien de él. Hoy, mi padre, ¿verdad? Habló bien de él y lo conoció desde pequeño. Pues, miraba cómo era él, ¿verdad? Inquieto como todo chaval, a volantín, a como dicen, proveedor, ¿verdad? Y es doloroso, ¿verdad? Que los jóvenes salgan de la calle y que no tengan protección. Que el gobierno tenga la orden de matar, de dispararle a nuestros jóvenes por el simple hecho de que están en contra de ellos. Por dar una opinión en contra del gobierno. Eso no es justo. Debe ser castigado. Y esperamos que la justicia llegue tarde o temprano. Tiene que llegar para que esto no se vuelva a repetir.